Y los datos del Zoggle, a ver como salió, bueno tiene corriente como ya sabemos, es tímida, vale, ha salido en otra pero bueno, vale, no se me socorras, recuerden chicos que los mismos ataques que tienen mis miembros de su equipo en mi escudo deben de tenerlo en este juego, vale, vale, tanto historia principal como postgame, vale, un sitio bueno, jugar 6, ya prendo pistola agua, no cantes bitona todavía, que aún me queda un pokémon, es corbón y bonito, vamos a usar pistola agua que es lo más suerte que tengo, de otro muere, vale, Ed, ya no minas las ventajas y desventajas que se te da entre los tipos, soy más rápida que Spurgeoning, se me hace increíble, adiós, Sobre el 7 y listo He perdido a pesar de tener dos pokémon, tu sol y tú son demasiado fuertes Eres la caña, ya veo por qué mi hermano te ha dado un pokémon Vosos pokémon han librado en un combate de Aoka, tanto que he estado a punto de sacar a Charizard para que participara, pero digo yo que ahora se han ganado un merecido descanso, dejártelo Spurgeoning Quiero pedirte un favor con un promesa, acepta el desafío de Paul y conviértete en su rival, competir entre vosotros para volveros más fuertes juntos Dionele, me voy a volver super fuerte, vas a ver Anda, estirate y deja que te combatan los gimnasios pokémon Tú no te andas con medias tintas, eh, así que quieres participar en el desafío de los gimnasios, el mayor evento de la región de Galax No me extraña que, pero, antes de nada, tenéis que aprender más sobre los pokémon Y no hay mejor forma de hacerlo con una Poké, necesitaréis conseguirla lo cuanto antes Llevadla siempre encima y podréis obtener información muy útil sobre los pokémon y de lo que son capaces Pero no creáis que se tratara de son de rellenar entradas con datos, es mucho más que eso Pronto veréis que completar a Poké, es una muestra de entusiasmo y amor que se siente por los pokémon Tenemos una misión, Marigui, si queremos una Poké, tenemos que ir al laboratorio pokémon Me gusta hacer que ser lo que os traéis, se lo haré notar a la profesora Yo voy a hacer el nuevo campeón, completar la Pokédex será pan conmigo Y solo el principio, lo pienso convertir en una leyenda Deberías contarle a tu madre que nos vamos a buscar una Pokédex Pero será el próximo, eh, en un ratito, ¿vale? Hoy tendremos dos episodios, mañana también otros dos Y el domingo también otros dos A partir del lunes 10 vamos a tener solo uno en adelante Porque recuerden que también tenemos los combates contra ustedes en Pokémon Púrpura Y también tenemos Pokémon Ultra Luna, ¿de acuerdo? Espero que les haya gustado un montón y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Adiós!